El ex subdelegado del gobierno en Alicante por el Partido Popular, José Miguel Sabal, será el candidato por la provincia a la Generalitat Valenciana por la formación Ciudadanos. El Comité Autonómico de la Formación Naranja le ha designado este lunes para representar a los alicantinos en las Cortes Valencianas durante la próxima legislatura en el caso de que consigan representación en la provincia. Yo comencé en política con 24 años, con mi amigo Adolfo Suárez. Hoy, desgraciadamente, Adolfo no está y yo tengo 62. Y desde los 24 nunca dejé la política y animo a que ningún ciudadano deje la política. José Miguel Sabal comenzó en la política con Adolfo Suárez en UCD y actualmente sigue en esa esfera de centro que representa Ciudadanos, tal y como él mismo aseguró hace unas semanas cuando participaba, como contertulio, en el programa Alicante Actualidad de 12TV. Le agradezco la presentación que me hacía de moderado. Yo tuve la fortuna y la suerte de vivir y empezar en política con una persona para mí entrañable y de la cual aprendí todo en política, como es Adolfo Suárez. Este señor no concebía ni permitía la política desde otro prisma. Sabal se muestra muy crítico con la polarización política en dos partidos, como Partido Popular y PSOE, y defiende que la irrupción de Ciudadanos es necesaria para aportar coherencia y centralidad a la política frente a los radicalismos que imperan últimamente.